Sin duda, un avión de juguete. Yo creo que ya indica mucho de lo que me gusta volar. Me gustaría viajar en el tiempo. Siempre me pregunto cómo era el mundo hace unos años, hace millones de años y cómo será en el futuro. Tendrá que ser, es difícil, me gustan muchas películas, pero Intouchables, que era intocable en castellano. La película francesa que es una oda a la amistad y como una persona absolutamente insospechada puede ser un gran pilar en tu vida. El Ampurdán en el norte de Barcelona. Amigos de verdad, conozco a mucha gente, pero amigos de verdad, ocho. Hay muchos. Me gustaría tomar una cerveza cada viernes con un personaje histórico, pero empezaría por Jesucristo, seguramente, y seguramente así me gustan los inventores, así que un Leonardo da Vinci estaría muy bien. Que no sea Charbust. Voy a decir Padel. Padel es una empresa fundada aquí en San Francisco, es todavía muy pequeña, pero está revolucionando el mundo de los pagos, que es un tema que me pone bastante de los nervios. Seguramente Ben Horowitz, que lo conocí un poco más a través de un libro sobre cuán complicadas son las cosas cuando están complicadas de verdad, y la verdad es que me pareció fascinante. Buen conversador, no conservador, buen conversador, me gusta apasionado y... Entregado. Busco algo que hacer, claramente, pero si te refieres a los momentos de más tranquilidad, pues me gusta leer las noticias, que muchas veces no tengo tiempo con hacerlo, y me gusta salir a pasear o a correr. No me asustan muchas cosas, pero he tenido muy buenos padres y a veces me pongo el listón muy alto y no sé si yo seré tan buen padre, así que no es un miedo, pero es una inquietud. Estar al nivel. Mi mayor talento. Yo diría que el don de gentes. Me gusta estar con la gente, me gusta escuchar y me gusta hablar. Sin duda. No sé si alguien todavía ha logrado describirla, creo que no, pero sin duda hay vida. Esto no puede acabar aquí. Esta es difícil, ¿eh? Me gustaría que lo escribiera otro, pero algo que tenga que ver con pasó por la vida dejando huella. Mayor, que es suficiente y seguramente un buen padre. No sé si alguien todavía tiene que ver con eso. No sé si alguien todavía tiene que ver con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!